¿Qué es el curso de actualización? Este curso de actualización trata no solo sobre la nutrición, sino que también considera como beneficio el hacer ejercicio. Es decir, que en definitiva nos encontramos con una situación en la cual todo va unido y, por tanto, dentro de ese matiz de que todo va unido, de que todo está relacionado a la alimentación, el ejercicio, la salud, pues se presenta esta comunicación. Bueno, pues en principio, y dado que además podemos disponer de un poquito más de tiempo del previsto, simplemente recordar la definición de la salud de la OMS. Sabemos que la ingesta de hidrato de carbono, lípidos, proteínas, minerales, vitaminas y agua tiene que estar equilibrado con las demandas de energía, estructura y elementos reguladores. De hecho, cuando el platillo de la demanda es mayor que el de la ingesta, nos encontramos con situaciones de desnutrición o deficiencias. Por el contrario, cuando el platillo de la ingesta, de la entrada de nutrientes, de hidratos de carbono, de lípidos, proteínas, minerales, vitaminas y agua es superior, nos encontramos con problemas de obesidad o de toxicidad. Bueno, en definitiva, lo que nos encontramos en todo momento es que en cada etapa de la vida hay que considerar las características fisiológicas típicas, específicas y, por otra parte, también debemos considerar las necesidades nutricionales específicas que, como ven, están relacionadas. La nutrición tiene que ir siempre de acuerdo a las demandas. Y, de hecho, a modo de recordatorio, de introducción, sabemos que en el periodo de infancia hacia la adolescencia hay procesos de maduración de órganos, hay procesos de crecimiento y desarrollo, hay que ajustar la actividad física y, además, nos encontramos con una serie de posibles problemas nutricionales asociados. Puede haber falta de apetito, hay una mayor preocupación por la apariencia, evitar la obesidad, hay malos hábitos, hemos visto el tema del desayuno en los colegios, muchos de ustedes están haciendo restauración colectiva y se dan cuenta de que lo difícil no es hacer la dieta, sino que se la coman. De hecho, en una entrevista que se me hizo, yo dije, usted no puede poder codornices para niños porque las codornices salen volando, porque no las toca nadie. La actividad deportiva, no todos los niños y adolescentes realizan el mismo ejercicio, el mismo deporte, situaciones de anemia, probablemente más en las adolescentes, situaciones de hiperactividad, las patologías que algunas personas pueden sufrir o niños y, sin olvidar, el alcohol y la drogadición. Ya nos encontramos que la nutrición tiene unos componentes específicos y esto ocurre en la vejez. Avanzamos con los años y nos encontramos con una serie de alteraciones fisiológicas, alteraciones en la composición corporal, problemas patológicos, etc. Interacciones fármacos nutrientes, es decir, que estamos acostumbrados a ver una visión global, pero vemos que cada persona tiene una situación singular, individual. sin olvidar patologías asociadas, posibles fármacos con los cuales tienen que ser tratados estas personas mayores, alteraciones psicológicas o psiquiátricas, propias situaciones de soledad, etc. De nuevo, encontramos que durante el embarazo hay también una serie de cambios fisiológicos característicos, totalmente normales, pero que van a cambiar las demandas nutricionales, el volumen de sangre, el aumento de la actividad y la actividad cardíaca en ese periodo, aumento en la capacidad de filtración renal, la mayor absorción intestinal en esta época, el propio aumento de peso, los cambios hormonales, esto además se une no solamente a cambios fisiológicos, sino que durante el embarazo hay unas demandas especiales para el crecimiento del feto, para la formación de tejidos, etc. Nuevas demandas fisiológicas. En definitiva, que el embarazo es seguido por la lactancia, para la producción de leche, el desarrollo de las rándulas mamarias, el control hormonal, etc. En definitiva, vemos que también en esta época no estamos asentos de problemas de obesidad, de anemia, de enfermedades maternas, de toxemia, de edemas, de medicamentos, problemas digestivos, etc. En definitiva, hemos visto que hasta hace unos años nos preocupábamos de la alimentación en general, nos preocupábamos de ver cómo alimentar a un grupo, a una colectividad. Fíjense, desde 1653, que se consideran que hay las primeras recomendaciones claras, Lynn fue un médico de la Armada Británica y se dio cuenta que sus marineros, en un experimento sencillo, pero les alimentó a diferentes tipos de alimentos, seis grupos hizo, con clavo, con lima, con cítricos, y comprobó que los que tomaban lima o frutos cítricos sufrían menos problemas de escorbuto cuando se embarcaban. Pues fíjense, desde aquella época que se vio cómo alimentar a una población, hemos ido avanzando cómo prevenir la desnutrición, fórmulas alimenticias, la ingesta media de varones sanos, cómo alimentar al ejército y a la nación, relaciones entre salud y producción agrícola, cómo mantener la salud. Fíjense, hasta 1841 todo era bastante atípico o al menos no estaba bien dimensionado. Pero ya en esta época, hacia 1841, en plena Segunda Guerra Mundial, se establecieron unas normas para una buena nutrición. Se puede imaginar que esto tenía un componente saludable, pero también un componente social y económico, puesto que intentaban llegar con los alimentos que se producían a todo el pueblo, a toda la población, a toda la nación en este caso, y se preocuparon de establecer los niveles de ingestas de nutrientes esenciales en base a los conocimientos científicos de ese momento y para personas sanas no eran demasiado ambiciosos y esto llevó a hacer unos cálculos estadísticos, la campana de Gauss, unos necesitaban más, otros menos, había que encontrar el valor medio, sus requerimientos, luego había criterios para corregir deficiencias, buscar un equilibrio nutricional, estudios bioquímicos, estudios biológicos, valorar el crecimiento, es decir, que con ideas más o menos genéricas intentaban llegar a tener una idea de cómo alimentar a un grupo y se establecieron tablas de nutrientes por función de la edad, del sexo, de la lactancia, del embarazo, como ven, queda ahí un hueco, vamos preparando el terreno, ¿qué pasa con la actividad física? Se establecen unas recomendaciones para niños, hay unas tablas, de hecho, en el material que les hemos entregado está la propuesta de IDRs para España, en la cual verán que, en función de la actividad física, del ejercicio, hay que hacer unos ajustes para el ejercicio y la actividad física. Pero esto seguía, esta es una historia que iba siguiendo y en los años subsiguientes se planan dietas, la FAO estableció sus propias recomendaciones, se incorporaron nuevos nutrientes, en fin, en España en el año 83 el Consejo Superior elaboró las primeras baterías de recomendaciones y también para un número más o menos limitado de nutrientes, para otros de carbono, para lípidos, para proteínas, para agua, en fin, minerales y vitaminas. Y esto ha servido para muchas cosas, ha servido para planes de producción de alimentos, para interpretación de consumos, para evaluar dietas, para programar la educación nutricional, para diseñar los productos, para etiquetado. Aprovecho la ocasión para decir que este año el Día Nacional de la Nutrición es el 28 de mayo y tiene como referencia el etiquetado nutricional, es decir, el lema es alimenta tu información. Si alguien tiene interés en participar o recibir la información, hay unos trípticos, hay unos boletines o por su vinculación profesional, encontrará pues cómo el etiquetado se subyace en recomendaciones generales de la población. Como digo, el que quiera este interés entra en la página web de la FESNAD y podrá descargar este material e incluso dar alguna charla si le parece oportuno porque hay material para ello. Pero ya nos damos cuenta. El establecer las recomendaciones poblacionales ha tenido grandes ventajas pero tienen unas limitaciones. No habla de requerimientos individuales, no considera el ejercicio. Son datos poblacionales, no considera al individuo. Hay que tener en cuenta la variabilidad individual de cada uno. Son recomendaciones diarias. Hablamos de nutrientes. Nuestros aconsejados, las personas a las cuales orientamos adicionalmente quieren oír alimentos, no quieren oír cuánto ácido fólico debe tomar. En fin, son para personas sanas, están cambiando, en los avances científicos están modificando esta idea. Es decir, que ya este mensaje que intento transmitir es que la alimentación de la hipólica va a tener unas características diferenciadas. ¿Por qué? A pesar de nuestros esfuerzos que han quedado, como ven, seguimos avanzando, actualización de definiciones, qué pasa con el agua, qué pasa con los electrolitos, en el deporte y en el ejercicio físico la sed es un elemento muy importante y ven, hay muchas, hay recomiendas de energía para diferentes colectivos, lactantes, preescolar, escolar, hay picos, hay diferencias, hay diferencias también por la edad, por la situación fisiológica, hay por el embarazo, por la lactancia y por supuesto por el deporte, voy preparando el terreno. De las proteínas ocurre lo mismo, cada uno tiene diferentes los lactantes, en la infancia, en la menopausia y vemos que en la última línea vemos que el deporte tiene mayores demandas de proteínas a lo mejor que un anciano, siempre con mucho cuidado porque el deportista puede ser un anciano o el anciano puede ser deportista, ¿no? ¿De lípidos y de carbono? Igualmente, hay diferentes demandas pero son todo genéricas, ya vemos que en el deporte de alto gasto energético son los que necesitan más energía en relación a una situación de deporte normal u otras circunstancias tanto personales como fisiológicas y esto se amplía para vitaminas liposolubles al final se puede haber diferencias entre hombres y mujeres en relación a la actividad deportiva o vitaminas hidrosolubles de nuevo pues hay una batería de folato pues como verán las demandas mayores corresponden al periodo de embarazo pero también el ejercicio físico pues también puede tener variaciones en las recomendaciones hidrosolubles o de minerales como ven se han usado los técnicos en los vídeos pero esto ha sido un mecanismo como de relajación he sacado ocho diapositivas que en el fondo todas transmiten el mismo mensaje que no todo el mundo tiene las mismas recomendaciones de nutrientes y los minerales ocurre lo mismo fíjense nos encontramos que incluso no nos ponemos no nos ponemos de acuerdo en las recomendaciones cómo estimarlas cómo utilizarlas de hecho lo he puesto en inglés pero quizá en esta gráfica lo vamos a ver mejor tenemos las RDAs en la parte central y vemos que a medida que tomamos más alimento que está en el eje de accesas pues el número de personas que están en riesgo de estar mal alimentadas disminuye pero si seguimos tomando más nutriente acabamos entrando en una región de toxicidad si consideramos las estimaciones el EAR hace referencia solamente al 50% de la población pero son personales o si consideramos las ingestas adecuadas es un intervalo no me sirve y por supuesto a partir del punto C si excedemos una determinada ingesta estamos en un riesgo de toxicidad de nuevo aparece el mensaje de que la nutrición tenemos que vincularla a una serie de factores de la propia vida una de ellas va a ser la actividad física de hecho también se ha hablado aquí muy a menudo de que hay que dar una guía de alimentos pero esta guía de alimentos sirve para todos los deportistas no sirve para las personas que hacen meramente ejercicio sirve para las personas que hacen una actividad física regular la tenemos que ajustar probablemente sirva como orientación aunque ya sé que ayer tuvieron en una sesión de los talleres en las cuales algunas pirámides salieron un poco abolladas no sé cómo decirlo salieron deterioradas habría que poner nuevas paredes habría que poner nuevos cimientos pero esto es lo que tenemos y entonces aquí empieza la segunda parte bueno pues fíjense que el doctor Gorostiaga probablemente con más propiedad les hablará de diferentes detalles pero la nutrición está llena de mitos bueno antiguamente y ahora se dice que de lo que se come se cría esto en que se traduce que ya Dromeo de Estífalo hace 2500 años relacionaba la carne con la fuerza muscular en inscripciones griegas relacionadas con las olimpiadas obviamente la carne de cabra era para saltadores en aquel momento no conocían ni al gamo ni los ciervos pero si no habría que comer carne de gamo para saltar más o la carne de toro para corredores o luchadores bueno en las películas del oeste el comerse del corazón del rostro pálido suponía que ganábamos esa fuerza fíjense estos son mensajes que todas las culturas los han incorporado el saber popular para mejorar el rendimiento físico se habla de hacer purgas sangrías incluso vómitos para eliminar los malos humores se dan los malos amores y todo lo demás Justin von Lievich que fue quizá el científico más importante en nutrición del siglo XIX consideraba que la proteína era la fuente de energía ahora sabemos que no y en la actualidad no hablemos de los productos milagros los complejos como ven he sido relativamente prudente porque esos puntos suspensivos implica dopaje implica que sepan que las olimpiadas de Berlín los lanzadores de peso tenían como régimen comerse 12 huevos al día y 3 kilos de carne es decir que esto en fin está desviado la propia reina Isabel de de Gran Bretaña vamos la madre de Carlitos espero que haya ningún británico por aquí pero también ha hecho una dieta para subir escaleras y no sé qué digo pero ¿esto a dónde vamos a llegar? ¿a dónde vamos a llegar? por tanto vemos que hay muchos mitos y sobre todo hay muchos errores por eso vamos a ver algunas guías de alimentación bueno yo creo que la utilidad en el deporte tiene que tener en cuenta al menos estos tres criterios por supuesto que tiene que ayudar a mantener la salud tiene que aumentar el rendimiento y tiene que favorecer la aceleración y la recuperación son premisas básicas primero mantener la salud y después si se puede ayudar a que el rendimiento sea el adecuado y que la recuperación del ejercicio del cansancio sea rápida bueno ya nos encontramos también con una primera problemática el tipo de actividad no es lo mismo y se ha mencionado aquí ya antes y supongo que después también se hablará la intensidad la duración la frecuencia en fin si hay entrenamientos la propia situación individual la edad el sexo el estado de un objetivo previo si estás obeso si has tomado una dieta si un alimento pues te ayuda a recuperar los niveles de glucógeno etcétera es decir que ya vemos que hay muchas interacciones y muchos aspectos a considerar en la actividad deportiva no todo el mundo es igual no todo el mismo yo vengo de Soria no todo el mundo es Fermín Cacho no todo el mundo es Indurain que estamos en Navarra hay que ver las circunstancias personales de cada uno por eso en esta selección de ideas que intento desarrollar sabemos todos que los hidratos de carbono son necesarios en la actividad física y en el deporte y en la vida normal aportan materiales energéticos aportan elementos reguladores y quizá en pequeña proporción pues ayudan al colágeno esto implica que también que son elementos de aporte de material combustible a través de reacciones de glucolisis gluconeogénesis glucogénesis etcétera hay una multitud sin embargo lamento no haberte del click pero si yo a ustedes les preguntara a la primera afirmación que aparece ahí las tabletas de glucosa o soluciones azucaradas son una buena manera de proporcionar energía durante el ejercicio ¿qué dirían? que es una pregunta peligrosa porque el sí estaría en algunos casos justificada y en otros no lo que está claro que ya vemos que no todos los deporte pueden necesitar este tipo de situación y que en la mayor parte de los casos no es una buena manera de proporcionar energía durante el ejercicio la segunda tiene un poco más de truco dentro de que hay que tomar hidratos de carbono dentro de unos determinados niveles los niveles de glucógeno debido a las limitadas reservas del organismo lo cual es verdad tenemos en el músculo tenemos en el hígado no influye decisivamente el rendimiento físico pues en muchos deportes sí que influyen las reservas de glucógeno son vitales para un buen desarrollo de la actividad un maratoniano lo primero que gasta son sus reservas de glucógeno antes de utilizar otra mezcla combustible en definitiva ya vemos que los hidrocarburos son importantes y que todos los deportistas tienen que considerarlos si hablamos de las proteínas dentro de una visión general pues efectivamente tienen funciones reguladoras estructurales y energéticas como hemos dicho en secundarias y que las proteínas están sujetas a procesos de sedes y de agración aquí me vincularía a la conferencia de la doctora Antonia Lizarraga efectivamente las proteínas tienen que ayudar a no perderse y de hecho y algunos de ustedes lo conocen yo siempre suelo decir ¿qué brazo tiene más desarrollado Rafael Nadal? pues el izquierdo porque es zurdo ¿verdad? sin embargo come por las dos partes de la boca igual ¿no? ¿no? ¿qué ocurre? que toma un buen aporte de proteínas pero el ejercicio la hormesis que ha comentado su boca influye en esa situación bueno pues efectivamente en la alimentación y como digo en la mesa real de las preguntas podemos ayudar a completar este mensaje hay una visión general de que las proteínas de dieta son el mejor combustible para desayunar a la fuerza muscular en absoluto es nuestro tercer uso algo claro que se utiliza pero nuestra mezcla metabólica suele ser fundamentalmente de lípidos y de otro carbono y luego también hay otro mensaje que también tenemos que analizar con cuidado ¿los suplementos de aminoácidos se comportan como agentes anabolizantes fomentando el depósito de proteína? pues efectivamente para depositar proteína necesitamos aminoácidos pero quizá no suplementos de una forma indiscriminada normalmente cuando un deportista gasta 5.000 kilocalorres al día en una jornada ciclista también toman muchos más alimentos por lo tanto el aporte de aminoácidos que puede estar en algunos casos justificado no lo siempre está y siempre con una cierta visión crítica si hablamos de los lípidos pues efectivamente son esenciales para la vida y para el deporte tienen funciones energéticas reguladoras estructurales y esto se consigue a través de procesos metabólicos internos hay reacciones de lipólisis de cetogénesis de colesterol de colesterol de colesterol de colesterol de acumulación de grasa cuando no se hace un gasto adecuado de la actividad física pero también nos encontramos que dentro de estas necesidades hay que considerar lo siguiente el organismo no puede transformar la grasa en hidros carbonos no puede transformar salvo una pequeñísima cantidad que es la que proviene del glicerol por tanto ya vemos que la mezcla metabólica la mezcla combustible que vamos a utilizar no puede depender excesivamente y de forma ilimitada de esta posible transformación y que la grasa solo sirve de fuente de energía para ejercicios intensos y prolongados o con bajo nivel de glucógeno pues es una verdad a medias y más bien es una mentira puesto que la grasa se utiliza en todo momento siempre estamos mezclando una utilizando una mezcla combustible en la cual participan todos los nutrientes bueno efectivamente el gasto energético esta es una deportiva relativamente antigua si recuerdan en la olimpia del 92 pues presentaban vemos que hay ejercicios que suponen 150 kilocalorías por hora y otras pues suponen más de 450 kilocalorías por hora es decir que ya nos damos cuenta que el aporte de nutrientes con poder energético pues tiene que ser ajustado a un determinado deporte no es lo mismo el hacer esquí que ciclismo u otro tipo de situación y también hay que tener en cuenta el tiempo es decir vuelvo al mensaje de la personalización un sprint puede durar 20 segundos gastamos 32 kilocalorías por minuto pero finalmente hemos gastado 11 kilocalorías en un maratón que dedicamos dos horas bueno esto está hecho para superhombres supongo que nadie lo hace en dos horas todavía gastamos 5 kilocalorías por minuto en promedio gastamos 60 kilocalorías piensen un trabajador manual contando todo su actividad física y su gasto metabólico basal está gastando 960 kilocalorías es decir que hay que ajustar personalizar la situación bueno también nos encontramos otros dos elementos de duda ya hemos visto que el peso puede ser importante en algunos deportes desde el socatira o en el boseo o en algunos otros tipos o el judo aquí hay que ver si la necesidad energética para ajustar el peso de competición compensa las posibles reducciones en el rendimiento deportivo en la mayoría de las ocasiones no compensa pero para eso están los facultativos para valorar si en un momento determinado puede ser útil o no y también los datos energéticos utilizados de la actividad física dependen de la exclusiva de la dieta previa no dependen depende de tu mezcla depende de tu situación de actividad física de tu entrenamiento etcétera el agua ¿qué pasa con el agua? pues nos encontramos que el agua es esencial tiene funciones reguladoras funciones estructurales intervienen procesos tan importantes como la homeostasis la revolución de temperatura el transporte el balance hídrico para una actividad física es necesario pero ¿qué nos encontramos? que efectivamente cuando las pérdidas superan el 4 o el 5% ya empieza a haber un riesgo grave no hay que esperar tener sed esta moda de tomar agua en todo momento empieza a ser justificada veremos que el tomar soluciones azucaradas o el colectrolitos puede tener una mayor o menor justificación en función del deporte que se haga pero siempre con una labor crítica es decir en este curso de actualización el mensaje es que debemos ser muy críticos que no todo lo que está comercialmente disponible puede ser útil efectivamente respecto a los electrolitos y las salas de bebidas comerciales se considera que están destinados a reponer las pérdidas por el sudor durante el ejercicio no solamente eso y en muchos casos ni siquiera para eso realmente sirve para mantener la hidratación para retener el agua y que la temperatura corporal y las funciones homoestéticas tengan lugar y por supuesto la sed no es el mejor indicador de la necesidad de beber líquidos no es el mejor indicador hay que beber antes de que una persona sienta sed para que su actividad física no tenga merma seguimos avanzando como ven ya de una forma más genérica las medidas son necesarias para la actividad deportiva igual que para mantener la salud y para tratar las enfermedades tienen funciones muy concretas en algunos casos son reguladoras son estructurales pero tienen funciones que para la propia dinámica del metabolismo energético son vitales el transporte de oxígeno para el metabolismo energético para la contracción muscular para la producción de ATP para la producción metabólica etcétera nos encontramos que efectivamente el hacer un determinado ejercicio o actividad física condiciona los procesos y por tanto la alimentación tiene que considerarse esto conlleva también a diferentes errores o mitos el consumo de grandes cantidades de vitaminas no es peligroso porque su exceso se elimina con facilidad no se puede aplicar a todas las vitaminas no se puede aplicar a todas las situaciones hay vitaminas que pueden ser tóxicas y algunas pues efectivamente no tienen ningún beneficio el tomar indiscriminadamente suplementos la otra asunción que también se suele considerar es que los saletistas deben consumir suplementos de vitaminas y minerales ya que son necesarios en mayor cantidad durante la actividad física vigorosa pues efectivamente si lo miramos de un sentido estrepto a mayor número de kilocalorías consumidas en el ejercicio es verdad se necesitan más demandas o hay más demandas o requerimientos de vitaminas y minerales para la propia dinámica metabólica pero no hay que a menudo no hay que suplementar vale con una dieta equilibrada en fin nos encontramos que hay muchos mitos con que el alcohol puede mejorar las bebidas frías provocan cortes de digestión y el uso de sustancias energogénicas para mejorar el rendimiento deportivo está prohibido bueno pues veremos que algunas están prohibidas y otras no en definitiva estas sustancias lo que intentan es aumentar la producción de energía fomentar el control del consumo de energía y mejorar la eficacia energética bueno pues efectivamente la nutrición puede ayudar pues sí hay muchas ayudas ergogénicas de tipo fisiológico bueno pues efectivamente podemos pasar desde la autotransfusión que es una situación de dopaje a fisiológica debida al entrenamiento hay también estrategias biomecánicas por supuesto desde los nadadores que utilizan determinados tipos de bañadores o los ciclistas que utilizan ayudas basadas en vencer más fácilmente a la resistencia del aire o los motoristas que van con esos trajes o esas chepas en la espalda para hacerlo más aerodinámico hay ayudas psicológicas por supuesto la verdad que como hemos trabajado con los vídeos yo les puedo decir que por ejemplo la canción We are the champions puede ayudar sí o no We are the champions ¿no? o por ejemplo a mí me han dicho que Guardiola en la final de la copa de Europa les puso la película Gladiator y cuando llegaban los momentos de fragor aumentaba el volumen de la voz y la música bueno eso supongo que aumentaba el espíritu de grupo y se puede utilizar luego hay ayudas farmacológicas algunas que se pueden prescribir autorizadamente siempre bajo un control facultativo y dentro de las listas y otras no tanto y luego también hay ayudas nutritivas basadas en aminoácidos en vitaminas etcétera en definitiva lo que yo quisiera acabar mi presentación es que las guías científicas para el deportista algunas consideraciones pues implican que tenemos siempre que tener un referente de salud hay que tener un referente de que cada deportista tiene unas demandas típicas singulares individuales personalizadas y yo les diría para que también en esta sesión como saben en nuestro departamento trabajamos mucho sobre nutrigenómica bueno pues yo creo que igual que actualmente para el cáncer ya sabemos que algunas personas haciéndoles un análisis genético saben frente a que genes van a responder mejor un determinado antineoplásico sabemos que niños que tienen fenógeno y tonuria que podemos detar las primeras horas de vida restringiendo la ferida de la nina y suplementando con tirosina puede ser útil o que las personas con intolerancia al gluten los celíacos evitando un determinado tipo de moléculas en su dieta evitando el gluten puede evitarse esto está basado en criterios genéticos también en el deportista vamos a llegar a esto probablemente es decir ver que deportistas pueden en un momento determinado obtener un mayor rendimiento tener una más fácil recuperación mantener mejor su salud en definitiva en base a criterios genéticos esto va a llegar probablemente sí estará autorizado probablemente sí pero yo me atrivo a especular y con esto quisiera acabar que probablemente tendremos que hacer a lo mejor diferentes categorías igual que ahora hay categorías de mujeres y varones pues a lo mejor diremos los que tienen un polimorfismo A tienen que luchar con forma diferente frente a los de polimorfe como ven esto es ciencia ficción pero esto es un curso de actualización y me parecía oportuno hacer esta breve revisión y por tanto acabo como he empezado diciendo que este curso de actualización trata sobre la nutrición sin olvidar como beneficio el hacer también ejercicio gracias gracias aplausos Gracias.